Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí, interpretándoles una bonita canción de Daniela Romo. Espero que les guste. ¡Oh, oh, oh! Y la verdad es que jamás me dices que amó yo. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Luego te vas, tardas te vas y eso es ingratitud. Y te tengo que esperar hasta el amanecer. Y todo porque te amo, nada más. Pero no puedo más, sé que me cansaré. Es mucho y es que abusas tu demás. Es mucho amor, si piensas tú que tengo que aguantar. Ya decidí que yo me voy si es que tú no te vas. Es tiempo de que yo también me vaya a divertir. Tengo con qué punto conciencia quiero conreír. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Gracias, espero que les guste.